El Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo y la Fundación Miguel Hernández homenajearán al poeta oriolano el próximo sábado junto al monumento de Miguel Hernández situado junto a la estación Intermodal. La Fundación Cultural Miguel Hernández y el Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo rendirán este próximo sábado 28 de octubre a las 12 del mediodía un homenaje al universal poeta oriolano dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de su muerte. El acto se desarrollará en el monumento del poeta frente a la estación Intermodal de Orihuela y persigue reivindicar el carácter republicano y comprometido de Miguel Hernández y está abierto a la participación libre de colectivos, asociaciones y formaciones políticas. Se leerán manifiestos de asociaciones y colectivos participantes así como poemas a cargo del Foro Social de Orihuela. En la organización de los actos participan además de las entidades y asociaciones mencionadas la Fundación Obrera de Investigación y Cultura, FOIC, y la Asociación de Víctimas del Franquismo, 17 de noviembre.